En sesión ordinaria de la Cámara Alta, la senadora de la Nación Blanca Ovelar explicó los alcances del convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay y sus anexos. Esta es una cooperación que se gestionó hace muchísimo tiempo. La cooperación más importante que hemos recibido de la Unión Europea se ha llevado hacia el sector educativo. Yo asistí el año pasado en la evaluación del euro social, o sea, del apoyo social de la Unión Europea para América Latina en mi calidad de presidenta de Parlaméricas y también, obviamente, como senadora paraguaya. Pero me invitaron a mi condición de presidenta de Parlaméricas y he conversado con ellos. Conozco el proyecto. Haber dicho que este proyecto se va a adoctrinar en las escuelas y que hay obligaciones en el currículum es absolutamente equivocado. Compañeros, eso no es cierto. Quienes conocemos ese ministerio y tenemos formación en el área, nos reímos por ese argumento. ¿Cómo alguien va a venir a decirnos lo que tenemos que enseñar? Eso es absolutamente ridículo. Eso ha sido un ardit electoral. Es mentira, señores, de que esto se va a usar para obligar en el currículum. El plan de transformación educativa va por otro andarivel y eso se está discutiendo.